High-tech press para hombros. Lo que quieren hacer con esta es bústense en el pin, hagan el ajuste, jalan el pin, suben, bajen. Cuando escuchan el click ya están set. Aquí en este lado bústense en el peso y se suben. Después de aquí, postura para arriba. Mantengan los hombros bien colocados aislados y empiecen su serie. Todo hacia el pin, despacio controlado. Cuando caben, todo hacia el fondo, para el principio.